¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas al De Eso Se Trata. Qué gusto estar aquí con ustedes acompañándolos en donde estén, en la casa, en el auto, en la oficina, en la clase, en el cubículo, donde estén. Muchísimas gracias. Abrazos a todos los que nos están escuchando en el 96.9 de FM, en el 104.3 allá en Chignahuapan, con los Lobos del Norte. Y abrazos también a los Lobos del Sur de Tehuacán y sus alrededores. También muchas gracias a los que nos están viendo en televisión en el 18.1 TV WAP, la imagen de la universidad, en el 118 el megacable. Y obviamente los que nos siguen a través de radio y tv.wap.mx y en la aplicación que llega a todos los mundos paralelos. Y en el más allá, lo pueden descargar, ya saben, en iOS y en Android, para que usted pueda tener las 24 horas del día en cualquier parte del universo, incluyendo obviamente los mundos paralelos, todo lo que se produce aquí en radio y TV WAP. Muchísimas gracias. Y bueno, pues no es falla, nunca falla los libros aquí en el de eso se trata, porque creemos que los libros siempre nos deben de acompañar. Tenemos tres títulos distintos, ahorita lo van a ver ahí en pantalla, los buenos memes que hace Charlie en torno a estos libros. Y tenemos tres títulos, ítem o la canción de la manada nómade. Este es un libro que se publica en la colección Asteriscos, que es la colección mayor de nuestra casa editorial, es un libro de poesía. También tenemos Puebla y sus demonios, historias de la ciudad de Los Ángeles de Orestes Magaña. Se antoja mucho este libro, mire que Puebla tiene muchas, muchas, muchas historias. Por ejemplo, La Casa del Perro, La Fuente de los Muñecos, La Cueva del Diablo, La Aparecida del Puente de Obando, La Casa de los Enanos, El Panteón del Carmen, Calle del Rancho de Toledo, La Casa del que Mató al Animal, Casa de la Obligación, El Callejón del Muerto, La Casa de los Marranos, La Casa de Martín Garatuzza, La Casa de los Duendes, El Nahual de San Felipe, Hueyotlipan. ¡Ay, qué buenas historias! Ahorita vamos a leer alguna para que usted se dé cuenta de la calidad de la pluma de Orestes Magaña, que hizo esta investigación en torno a la Puebla y sus demonios, historias de las ciudades de Los Ángeles. Así es que este es el segundo título. Y por último tenemos un libro publicado también por nuestra casa editorial y la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país. Es un libro de Octavio Espíndola Sago, Labor Omnia Vincit, Chipilo entre el fascismo transnacional y el Estado postrevolucionario de 1907 a 1982. Después vamos a invitar a nuestro querido Octavio Espíndola para que nos hable sobre esta investigación que desarrolló. Así es que estos son los títulos que tenemos para usted. Nos puede escribir en el 22-25-54-6163, 22-25-54-6163, en el Twitter, arroba Ricardo Cartas, en el Facebook, en el de eso se trata. Escríbanos, déjenos su nombre y con muchísimo gusto los apuntamos para la rifa del día de hoy. Y bueno, pues hoy es jueves y tenemos mucha música. Jueves de Sónico Boap. Qué placer, qué placer tener aquí a los Roby y que son una banda integrada por chicos, en su mayoría por estudiantes de nuestra universidad. ¿Cómo están chicos, chicas? Pues gracias por estar aquí, por levantarse tan temprano y venir aquí al de eso se trata. Hola, buenos días. Qué gusto estar aquí. Gracias por recibirnos. La verdad estamos muy emocionados y agradecemos esta oportunidad. Oye, pues vamos a pasar lista como en los salones de clase. Isabela, eres tú, eres estudiante de ARPA, de Artes Plásticas. Así es. También anda por ahí Paulo Aguirre, él estudia producción musical. A ver quién es. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, está presente. Muy bien. Miguel Galindo Cruz, actuaría de nuestra universidad. Sí, yo. Hola. Muy bien. Bienvenido Edwin Salazar, también estudiante de ARPA en Artes Plásticas. Bienvenido. Y Carlos Galindo Cruz, de Ciencias de la Computación de nuestra universidad. Oye Isabela, pues, ¿qué te parece si nos vamos con la primera rola para escucharlos, para que la audiencia pueda tener esa experiencia de tener, pues, esta muestra de lo que están haciendo los músicos dentro de nuestra universidad? Bueno, muchas gracias. Venga. 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 Aprenden conversaciones To bring me anything You Don't want you to ignore Like usually you do Tired of pretending a difference Just wanna hold you in a case Wonder how it feels to it I close the lips of my last instant ¡Suscríbete! 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 ¡Maravilloso! Muchísimas gracias los Roby aquí en El De Eso Se Trata. Y bueno, pues más adelante vamos a tener oportunidad de escuchar un par de rolas más. Gracias, chicos. En unos minutitos estaremos ahí escuchándolos. Y bueno, nosotros ya continuamos con la información del día de hoy. Les quiero platicar que se coloca la primera piedra para los edificios en las sedes del Complejo Regional Centro en Tepeaca y Acatzingo, donde se ofertarán las licenciaturas de enfermería, estomatología y derecho. Este acto estuvo presidido por nuestra rectora, la doctora Lilia Cerillo, por el gobernador Sergio Salomón Céspedes, y fue un momento muy significativo para toda la región. La información son de nuestras compañeras. La nota fue hecha por nuestras compañeras Elizabeth Juárez y Dalia Patiño. Y Manu Sánchez nos presenta. Con el respaldo y en compañía del gobernador Sergio Salomón Céspedes Medina y de los ediles Abraham Martínez Jiménez y José Huerta Espinosa, de Acatzingo y Tepeaca, respectivamente, la rectora María Lilia Cerillo Ramírez colocó la primera piedra de los edificios que albergarán los nuevos programas educativos en el Complejo Regional Centro, las licenciaturas en enfermería, estomatología y derecho, lo que abona al crecimiento y compromiso por llevar educación de calidad a esta región. En la sede de Acatzingo, donde se edificará un edificio de dos plantas con aulas, laboratorios para cómputo y ciencias, entre otros espacios, se impartirá la carrera de enfermería y posteriormente estomatología. Hoy se pone la primera piedra de lo que serán las aulas y de lo que serán también, seguramente, las clínicas de estas dos importantes ofertas educativas. Yo creo que van a contribuir de manera importante para que muchos de ustedes, de nuestros estudiantes de preparatoria, no tengan que ir a otro lugar. Aquí mismo, en Acatzingo, van a encontrar la carrera que les va a abrir muchas puertas en su futuro. Sepan que la UAP es la universidad de todos los poblanos y queremos estar con ustedes, queremos acompañarlos y abrirles las puertas de mejores opciones en su vida futura. El gobernador, Sergio Salomón Céspedes, habló sobre la importancia del trabajo conjunto y la vinculación entre autoridades del Estado, del municipio y de las universidades y cómo, gracias a diversas voluntades del servicio público, logra cambiar las vidas de más de 4 mil jóvenes de la región, quienes ahora tienen la oportunidad de acceder a la educación media superior y superior. Es fundamental reconocer y agradecer al Consejo Universitario, encabezado hoy por la rectora Lidia Cedillo, y por todos y cada uno de los miembros, como los mismos estudiantes, de que en nuestra región más de 4 mil alumnos no tengan que levantarse a las 3 de la mañana. Que más de 4 mil alumnos a lo mejor no pudieran haber ido a la universidad por no tener recursos económicos para ello. La rectora y el gobernador colocaron a sí mismo la primera piedra de un edificio en Tepeaca, que albergará en esta sede la licenciatura en Derecho. Este inmueble también apoyará a las generaciones de los programas educativos existentes, arquitectura, negocios internacionales y en administración y dirección de pequeñas y medianas empresas, las cuales suman una matrícula de 350 estudiantes. Para De Eso Se Trata, Manu Sánchez. El Flaco Dragón, Hora de Comer, La Gastronomía al Aire, con Rafa Navarro. 8 horas con 43 minutos. Continuamos en el De Eso Se Trata. Recuerden que tenemos libros para toda la audiencia. Tenemos un libro de Octavio Espíndola, Sago, Labor Omnia Vincit, Chipilo, entre el fascismo transnacional y el estado posrevolucionario de 1907 a 1982. Aquí estoy enseñando la portada para todos los que nos están siguiendo a través de la televisión y de las plataformas. El presente libro de Octavio Espíndola, Sago, ofrece bastante más de lo que su título sugiere. El estudio del caso local de Chipilo se inscribe dentro de un proyecto más vasto. Hay tres cuestiones centrales que Sago desarrolla aquí. En primer lugar, trata de clarificar la naturaleza compleja del fenómeno fascista. Segundo, comprender cómo se produjo su irradiación fuera de Italia, utilizando como plataforma a las comunidades de italianos residentes en el exterior. Y en tercer lugar, los modos en que el fascismo habría de ser adoptado por estas, así como los efectos que ello tuvo en el interior de las mismas. Así es que esto es un poco de lo que trata este libro. Y puede ser de usted si nos escribe en el 2225-54-6163. También Lucía nos escribe, dice, Buen día, Ricardo y equipo, me apunto para el libro de Puebla. Estos chicos suenan muy bien, refiriéndose a los Roby que se presentaron hace unos minutitos aquí en el estudio de TVWAP. Mario Portillo, muy buen día, que tengan todos un maravilloso jueves. Muchas gracias, Mario. Y ya está con nosotros nuestro queridísimo Rafa Navarro, el flaco dragón. Pues ahora se fue por Acapulco. A ver, ¿qué podemos comer en Acapulco? Rafa, muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Pues es que estamos previendo con tiempo. Ya viene el primer puente del año. De hecho, comenzando el año hay dos puentes. Está el puente de febrero y también va a venir el de marzo. Entonces, para que con tiempo se vayan organizando, vamos avisando que vayan empacando la maleta y se vayan para Acapulco. Y sepa qué comer allá. Vamos preparando las chanclas y el bikini y todo lo demás, ¿no? Además, ¿sabes qué? Que ahorita es muy buena temporada para ir a Acapulco porque no hace tanto calor. Entonces, aquí si hace frío, allá hay un clima espectacular. Para que se vayan organizando para el primer puente del año. Están avisados, ¿no? Y bueno, vamos a platicar de cosas que hay allá, que salen un poco de lo tradicional. Unas sí se pegan a lo tradicional, unas no. Pero para que se vayan apuntando ahí en la agenda de su primer puente del año. Cuando vayan para allá los que vayan para allá, ¿no? Bueno, lo primero es, nos comimos, fíjate Ricardo, unos tacos de barbacoa de chivo, ¿no? Fíjate que la barbacoa no pensaría uno, ¿no? Que fuera algo muy acapulqueño. No sabes la cantidad de barbacoa que se vende, ¿no? A mí me dejó como, como que no te cuadras, ¿sabes? Es más como que de la zona centro del país. Estaba de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala. Este, pero no, hay bastante barbacoa, ¿no? Entonces, nos fuimos a meter a un mercado que se llama Central Campesino. Este, que es un mercado pues bastante bien surtido, muy grande. Y fíjate, antes le untaban un adobo rojo, este, a los que lo están viendo ahí en, ya en pantalla. Antes de servírtela le ponían un adobo a la doña. Y por supuesto, Ricardo, tú que tienes muy buen ojo para esto de la comida, pues verás ahí el envase de refresco lo que dice, ¿no? Es un, es un, este, obligado yoli. Yoli, no, pues es la, la puritita tradición, ¿no? Sí, obligadísimo ahí en Acapulco, ese refresco tan sabroso, ¿no? Como de, como de limón, de lima. Sí. Y luego, bueno, eso fue, ese fue en el mercado, pero la venden por todos lados, ¿eh? Y en especial los fines de semana también es una tradición así como que tienen, pero en general encuentras diario. Luego, Ricardo, un pescado de tres sabores. Ah, caray. Bueno, de hecho era de cuatro, era de cuatro, pero, pero, uno era como el sabor extrapicoso y mejor no le entre. Dije, no, vámonos con los tres sabores, ¿no? Entonces, primero tú lo escoges en una hielera, ¿cuál es el pescado que quieres? Escogimos un róbalo de muy buen tamaño, este, así como para dos personas y no nos lo acabamos, ¿no? Entonces, es un róbalo que aquí, aquí ven los sabores, digamos, del lado derecho, a la parte de arriba del lado derecho, es, viene preparado la talla, que esa es la especialidad de Acapulco, ¿no? Es una chulada el pescado de la talla allá en Acapulco, o sea, grosísimo. Fíjate, un sabor como de achiote a las brasas, exquisito. Luego tenía otro que es el de la parte de la derecha de abajo, que es al mojo de ajo. Bueno, ese pudiéramos decir, bueno, es más tradicional, estamos más familiarizados con ese sabor. Luego el de la izquierda se llama a la esmirna, ¿no? Que es un menjurje de la casa, que es a base como de pasote con alguna pócima mágica, ¿no? También diferente, muy diferente para hacer un pescado. Sabroso. Y digo, el cuarto sabor era el extrapicoso. Ese, pues no le entramos, pero los tres sabores son una maravilla, ¿no? Te los dan con tortilla a mano y te vas armando ahí tus tacos con tu salsa. Híjole, una chulada. O sea, precedido antes por unos sopes que también en Acapulco se comen muchísimo. El lugar se llama Esmirna del Mar, ¿no? Por eso es que tienen este sabor que se llama la esmirna, ¿no? Para el pescado. Fíjate, está en la carretera Barra Vieja, kilómetro 32. Y está muy bien, Ricardo, porque lo que te gastas en un restaurante normal, pero te vas ya con tu traje de baño y todo, puedes hacer uso de la alberca. Tienen unas palapas que están ahí muy cerquita de la playa. Entonces, pues te metes al mar, a la playa, comes riquísimo. Este, y pues es una opción sensacional para ir por allá, ¿no? Luego, fíjate, me puse a rastrear internet. Así dije, bueno, una pozolería que sea de los de acá, ¿no? Turística, ¿no? No, algo de acá. Porque me tocó en jueves. Eso es muy importante. La tradición del jueves pozolero en Acapulco y en todo guerrero en general, ¿no? Entonces, fíjate, encontré una que se llama Pozolería Lulú, que es un pozole verde. Sí, pues ese es el de rigor, ¿no? El pozole verde. Sí, no, no, de allá es este. Ah, pero se ve buenísimo. Un poema, un poema. Mira la mesa botanera con tremendo pozole, ¿no? Vayan con hambre, eso sí, pero el jueves pozolero es de entrarle de adeberas con hambre, ¿no? También, fíjate, vendían pozole blanco. En Acapulco no se vende el pozole rojo. Ese es más bien del Bajío, ¿no? De la zona de, pues, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mira, la diferencia de este lugar, Ricardo, es que ahí no te daban la botana gratis, fíjate. Caso curioso. Más bien ahí como que la pedías aparte. Entonces, fíjate, ahí pedimos una tostada de pollo, que se ve ahí del lado izquierdo. Teníamos un plato botanero, que es el tradicional ahí para acompañar el pozole, que lleva chicharrón, aguacate, queso ranchero, tus tostadas. Fíjate, es la primera vez que como un pozole con tres picantes. Ahí se ve bien en la imagen, ¿no? Chile jalapeño, recortado así en trocitos. Luego el chile de árbol toreado, así el pedazote de chile. Y aparte el piquín en polvo, Ricardo. Entonces, también es una lectura, ¿no? Lo que nos gusta el picante, ¿qué te digo? Esto solo abre en el lugar jueves y sábado. ¿Cómo se llama, Rafa? Se llama Pozolería Lulú. De hecho, está ubicado en un lugar que se llama, bueno, en la avenida Adolfo Ruiz Cortines 285, en la colonia La Garita. Digamos, está como subiendo el monte, ¿no? O sea, como subiendo la montaña. Te tienes que alejar un poquito de la zona turística, pero es donde empiezas a encontrar estos lugares 100% acapulqueños, ¿no? Claro. Y fíjate, abre en jueves, pero también en sábado. O sea, si van al puente y no les da tiempo de ir el jueves, bueno, el sábado también es muy buen día para ir. Ahí abren de 12 a 6 de la tarde. Junto hay otra pozolería. O sea, es un lugar fuerte ahí de tradición pozolera, que el lugar de juntos se llama El Camionero. Y fíjate, en este lugar, Ricardo, es un lugar grande de dos pisos, 30 mesas, música en vivo, ambiente familiar. La gente pasaba con unos botesotes para llevarse el pozole a su casa, ¿no? Y dentro de la carta, algo importante. Nos quedamos con ganas de unos chiles rellenos que tenían. Y el mesero le dijimos, hoy, ¿qué es lo más rico de acá? Acá, las manitas de puerco. Y fíjate que las estuve viendo y también como que se acompaña mucho con el pozole, las manitas de puerco. La verdad es que tienes que ir con un hambre impresionante porque, pues, ve el pozole, la botana. Sí, no, pues ya con ese pozole quedas, ¿no? No, ya todo el día. O sea, hay más con tus manitas de puerco y eso, fíjole. O hasta para compartir, pues, entre un pozole, entre dos, tres personas. Ahí le vas viniendo con la botana, ¿no? Y luego, fíjate, una maravilla, Ricardo. Este lugar no lo recomendó una persona que vivió en Acapulco. Tacos de guisados, ¿no? Tiene una tradición fuerte. Te lo encuentras por todo Acapulco. Sobre todo para desayunar, aunque también los encuentras para comer. Este que están viendo se llama Tacos Maravillas. Es un lugar con 56 años de tradición. Ellos se precian de ser los que empezaron, ¿no? Con esto y ya casi luego todos nos copiaron, ¿no? Este, unos tacos, Ricardo, fíjate, diferentes también, ¿no? O sea, tradicionales y diferentes. Fíjate, tacos de vegetales. De torta de calabaza, lo probamos muy bueno. Chile relleno con queso. Nopal con champiñón, también algo diferente ahí que probamos. Torta de coliflor. Platicando con el mesero le dijimos, oye, a ver, ¿cuál es el mejor? Pues siempre el mesero te puede orientar, ¿no? Claro. Dice, mira, el diferenciador de aquí y de otros lados son estos tacos de vegetales, ¿no? O sea, esos no lo encuentras tanta variedad y ahora sí que tan buenos, pues en otros lados. Pero también probamos tinga de res. Muy diferente a la poblana, Ricardo. Es el taco que se ve hasta arriba. Este, totalmente diferente. O sea, aquí como que tiene el pedacito de chipotle, como que la cebollita, ¿no? Ahí como que todo va molido, todo, todo junto, ¿no? O sea, también comimos un taco de queso, este, así sencillón. Y como era sábado, nos tocó el taco de carnitas, que solo lo tienen los sábados. Eso también es una chula de los lugares. Cuando te toca ir en el día en que tienen algo especial, es una maravilla. Luego, fíjate, dos aguas buenísimas. Piña con naranja, maracuyá con mango, una chulada, ¿no? Súper fresco. Estos están ubicados en Tadeo Arredondo 25, en el fraccionamiento Hornos. Para que se ubiquen de volada. En la costera hay un chedrago y en la zona más o menos del centro. Este está atracito o pegadito al costado de esa tienda de autoservicio, ¿no? Y solo abren para desayunar, Ricardo. O sea, solo de nueve a una de la tarde cierran sus cortinas, cierran el changarro y vámonos, ¿no? Tú como crees, ¿por qué no venden todo el día? Eso es como muy de los puertos, ¿no? Esos lugares para desayunar. En Veracruz sucede un poco lo mismo. Sí, sí, sí. Únicamente para desayunar es como la tradición de ellos, ¿no? Así como el pueblo, pues tenemos que la memelita y así. Ahí son tacos de guisado. Una maravilla este lugar, ¿eh? Como su nombre lo dice, tacos maravillas. Luego, bueno, algo que me tocó, Ricardo, que no conocí ahí de Guerrero. Sí conocí la tradición del pozole. Pero fíjate, los domingos se desayunan una cosa que se llama relleno costeño. Entonces, lo anduvimos buscando, nos echamos una torta de relleno costeño o también le dicen bolillo con relleno. Fíjate, solo los domingos y solo para el desayuno. O sea, es como aquí como que nuestra barbacoa de estos territorios, ¿no? Entonces, fíjate, lleva cerdo o pollo, así como desmenuzado. Le ponen durito de chicharrón. Ya lo están viendo ahí en imágenes que nos siguen por TVWAP. Entonces, le combinan así como que la carne suave con el durito de chicharrón. Lleva además zanahoria, papas y rajas. Esa es la característica. Le ponen así como que el caldito del chilito también, ¿no? Entonces, fíjate, este que están viendo lo probamos en Pie de la Cuesta, ¿no? Está ahí como a las afueritas de Acapulco. Es como en la zona conurbada. Ese es mi lugar preferido, Pie de la Cuesta. Una maravilla, porque además la naturaleza se disfruta ahí bien bonito, ¿no? Cruzas la calle y está la laguna de Coyuca, ¿no? Oh, una maravilla. Sí, ¿no? Y los pájaros todo el atardecer. Es un lugar bien bonito y hay para desayunar en domingo que sí les da tiempo cuando vayan en el puente. Este, si llegan a desayunarlo. Y si no van en domingo, también encontramos un lugar donde lo venden todos los días, ¿no? Que es el mercado central. Ahí afuerita se ponen también este dos, tres puestos. Ahí lo comimos. Fíjate, algo curioso. Las señoras le dicen relleneras, porque venden el relleno costeño, ¿no? O sea, la rellenera ahí, que no sé qué. Luego, Ricardo, para el anecdotario, fíjate, encontramos unos, una torta árabe en plena costera. Ah, caray, ¿cómo está eso? ¿No? Es una provocación para un poblano ver un letrero de algo así. Entonces, nos metimos, fíjate, es un restaurante que se llama Tacos Orientales de Cuernavaca, Morelos. Así se llaman. De hecho, tienen tres en Acapulco. Son como muy exitosos. Entonces, esto que están viendo en pantalla, este, así es la torta oriental, ¿no? Entonces, lleva jitomate, cilantro, cebolla, completamente diferente a lo que hay aquí en Puebla. El pan tipo, así como, como bimbollo, haz de cuenta, pasado por mantequilla, antes de así en la parrilla, ¿no? Como para que agarra saborcito. La salsa árabe, pues, la verdad, Ricardo, nada que ver, ¿no? O sea, súper dulce. Este, y también, fíjate, un taco oriental ahí encontramos, ¿no? Que ahora lo están viendo en pantalla. Ese sí, pues, se parece. Más o menos, de lejos parece. Sí, sí, sí le da ahí el aire a lo poblano. O sea, no ves la foto de dónde es y no te imaginarías que es de Acapulco o pensarías que es de Puebla, ¿no? Entonces, fíjate, ya platicando ahí con la gente, estos son unos cuates que sacaron la receta de aquí, de Puebla, por supuesto. Y, pues, estos señores de Morelos se fueron a establecer ahí en Acapulco. Entonces, también te venden carne árabe por kilo, por medio kilo, un cuarto. Y, en general, digamos, tienen de todo. O sea, es una taquería grande, ¿no? Te venden pastor, bistec, chuleta, este... De todo, ¿no? Un poco variedad ahí, este... Ahí con cosas con queso, alambres, etcétera, etcétera. Tienen una salsa verde jalapeño buena, que, pues, combina bien con todo lo que tiene que ver con los árabes. Y esto está ubicado también en la costera, en la avenida costera 149, fraccionamiento Magallanes. Este, un poquito antes, digamos, de la zona donde está el Parque Papagayo. Y tienen tres sucursales. De alguna manera, pues, bueno, es gente que está ahí proponiendo y aventando algo ahí desde el taco árabe en Acapulco, Ricardo, que nos pareció caso curioso y digno de documentarse, ¿no? También es bueno explorar qué está pasando con la cocina poblana allá afuera, ¿no? Bueno, es que prácticamente... Bueno, sí, te interrumpí, perdón, adelante. No, 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 adelante, adelante, por favor, dale, dale. Lo que quería yo nada más anotar al margen es que, bueno, Acapulco es un lugar donde prácticamente encuentras de todo, ¿no? Es un punto, referencia de México a nivel mundial. Entonces, pues, sí, hay comida del Bajío, norteña, poblana, de todo. Es bien interesante y, pues, lo he de confesar, yo creo que es mi lugar favorito, el destino de playa que más me gusta precisamente por esa diversidad, porque hay de todo, prácticamente de todo. Sí, la verdad es que hay diferencia como de, no sé, de Cancún, ¿no? Sí, no, nada que ver. Está como hiperturístico y todo. Pero como dices, Acapulco encuentras estas opciones, fíjate, hasta unas comidas corridas ahí en la zona donde venden artesanías, comidas corridas de sesenta pesos, ¿no? O sea, no lo crees. O como dices, pie de la cuesta, te vas y es totalmente otra cosa. Te desenchufas de la parte ultraturística de los grandes hoteles y te empiezas a conectar con la naturaleza, la magia y este, el paseo en lancha. Y es un destino padrísimo que además para Puebla nos queda muy cerca, ¿no? Ya con esta carretera que conecta, pues, muy rápido. Es una maravilla. Es una muy buena opción que tienen para el primero o segundo puente del año, para que se vayan organizando, ¿no? Oye, pues, qué buena recomendación. Gracias, Ricardo. Y por último, para toda la gente que nos oye de Tehuacán, panen bien las orejas, abran bien los ojos. Lobos del Sur, atención, por favor. Eso, mero. Viene uno y dos de febrero, la segunda feria del tamal, tamali. Vámonos por allá. Fíjate, este es un tamal, en la foto que están viendo, la tomé alguna vez por donde está el mercado. Ricardo, hay unos tamales muy buenos. No es de la feria del tamal, pero sí es un tamal de Tehuacán. Entonces, esto, fíjate, la variedad de tamales que hay, hay de los tradicionales, Ricardo, pero también te encuentras de Tetechas, por ejemplo, que son las flores de las cactáceas, de ahí juntito donde empieza toda la reserva, ¿no? En Zapotitlán, Salinas, por ejemplo. Encuentras también un producto de por allá, el Tempexquistli, que le llaman también aceituna mixteca, es un árbol frutal, que también, pues, es de esa geografía. Y también tamales de chapulines, Ricardo. Es de lo que van a encontrar por allá, además de todo lo tradicional. Este va a estar en el vagón turístico, que es también conocido como la zona de aguas de Tehuacán. Así que gente de Tehuacán y gente que se quiera lanzar para allá, se va a poner buenísima la candidatura. Oye, 1 y 2 de febrero, entonces. Exactamente. ¿En dónde va a ser la feria? Es un lugar que se llama el vagón turístico, que es un parque que ahí se ubica muy bien la gente, que también se conoce como aguas de Tehuacán, ¿no? Esa es la parte donde va a estar. Y ya es el segundo año que lo hacen. Bastante prometedor por la variedad de tamales diferentes que ofrece. Oye, pues, para los que andan buscando carbohidratos, ideal, ¿no? Sí, para que vean que también la zona de Tehuacán la tomamos en cuenta, ¿eh? Ya sean amigos de Tlaxcala, ahí les hemos puesto sus cosas. Zona de Tehuacán, zona de Chignahuapan, y Puebla, pues, ¿qué decir, no? Igual los guerrereses que viven en Puebla, también que vean que tomamos en cuenta el pozo, ¿no? Oye, Rafa, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Ya dimos una mirada internacional. Nos fuimos a Acapulco, a Tehuacán, a varios lados el día de hoy. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Y, pues, por aquí nos vemos el siguiente jueves. Claro que sí. Abrazos, saludos. Abrazos al Flaco Tragón. Visiten su página. Es una chulada. Ahí hace todos estos recorridos para que usted pueda decidir qué se va a comer próximamente. Saludos a Gloria. Dice, hola, buenos días. Lindo día para todos. Les quiero preguntar si alguien sabe sobre el pago de tenencia, porque solo sale el pago por adeudo. Ah, bueno, es interesante. Vamos a ver si nos pueden ayudar por aquí, algunos radioescuchas, y que nos den algunos consejos para este tema del pago de tenencias, que, bueno, pues, es todo un tema. Georgette, buenos días. Empezaron el programa con buenas propuestas musicales de libros y de comida. Me gustaría participar en la rifa de los libros del día de hoy. Por favor, feliz jueves. Ya estás anotada. Georgette, también Rosy, dice, buen día, grupo. No inventen, ya se me antojó. Saludos. Sí, la verdad es que el Flaco Tragón a esta hora, híjole, provoca eso, que todo se antoje. Gracias, Mario, también por tus comentarios. Y, bueno, pues, vamos a hacer un corte. Regresamos, recuerden que estamos rifando varios libros. En esta ocasión tenemos tres títulos distintos, ítem o la canción de la manada nómade. Este es un poemario que se publica en la colección Asteriscos de Antonio Leal. Tenemos Puebla y sus demonios, historia de la ciudad de Los Ángeles de Orestes Magaña. Se antoja muchísimo este libro. Todas las historias que tienen que ver con el centro de nuestra ciudad. Son historias muy, muy interesantes. Bueno, no necesariamente del centro, porque acá hay uno. De hecho, es la última historia, El Nahual de San Felipe Güellotlipan. Vamos a ver en unos minutitos qué es lo que nos dice este libro. Y dice, la introducción, este libro surge de mi profundo interés por la difusión de lugares y leyendas de México. Creo que pocas son las ciudades que pueden presumir buenas leyendas o relatos sobrenaturales como las que tiene Puebla. Para empezar, deben tener edificios vetustos, con puertas que crujen, techos altos e imágenes misteriosas que susciten la imaginación de las personas. Ni Guadalajara ni Monterrey pueden presumir la mitad de las leyendas que tiene Puebla, porque sus habitantes destruyeron sus casas y calles coloniales para construir versiones nuevas de ciudades con supermercados, fraccionamientos, clubs de golf sin historia. Así, en el norte desaparecieron sus leyendas porque el diablo, los fantasmas y los duendes necesitan casas y lugares viejos para reproducirse y fomentar las historias que de generación en generación pasan nutriendo los mitos y leyendas de las ciudades. Así es que esto es lo que dice Orestes Magaña de su libro Puebla y sus demonios Historia de la ciudad de Los Ángeles. Pues nos vamos con la segunda rola, ¿no? Esta canción se llama No Somos. Venga. ¡Gracias! 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 Eso es todo Muy prendido Aquí el público el respetable en la producción Muy bien Muy bien Por el dancing del día de hoy Pues hay varios mensajes Por aquí Está escribiendo Arturo Dice La propuesta diferente Muy bien Por esta banda La cantante excelente Y muy guapa Bueno Pues gracias Arturo Que nos dice Gracias Saludos Qué buen programa Bueno También hay varios comentarios Dice, gran jueves, excelente programa, quiero participar en la rifa del libro, voy caminando al trabajo y los estoy escuchando por radio, soy Manuel Palacios, mil gracias queridos amigos del DE, eso se trata. Y bueno, a ver Isabela, cuéntanos un poquito cómo es que se forma esta banda de distintas áreas del conocimiento de nuestra universidad, principalmente de ARPA, pero pues se conforman de distintos lados, ¿cómo es que llegan a un punto en común en sus gustos musicales? Bueno, pues nosotros nos conocimos el año pasado, entonces la verdad es que desde el primer minuto que nos conocimos fue como un clic instantáneo y pues nos empezamos a llevar bastante bien, yo entré porque pues fue como un apoyo para una presentación que tenían, pero evolucionó a formar parte de la banda oficialmente y pues este año, bueno el año pasado, 2022, la verdad es que crecimos mucho y estamos muy agradecidos con todo nuestro público que nos ha seguido y pues nada, creamos como un sonido un poco como atmosférico, un poco nostálgico y a la vez pues intentamos sonar un poco felices para pues que la gente no se aburra, ¿no? Maravilloso, oye y ya podemos escucharlos en las distintas plataformas, ya están ahí incluidas sus rolas más recientes. Sí, ya tenemos dos rolas afuera, pero pues próximamente quizá a principios de marzo va a salir nuestro primer EP, entonces van a ser cuatro canciones y pues van a escuchar la siguiente canción que vamos a tocar, pues es parte de este EP. Venga, pues ya la vamos a escuchar. Venga, pues ya la vamos a escuchar. Venga, pues ya la vamos a escuchar. Sigo pensando que nada es real Brillando tanto y por dentro oscuridad Mi vida frágil de repente Por el alma liberada a los 27 No pude detenerme Mi tonto aquí ya se acabó El ruido de mi mente Como la luz se abrió Que no pueden ver Me cansé de estar presa Hoy no quiero sentir Que me apago lentamente No pude detenerme Los Robbie en el de eso se trata Chicos, muchísimas gracias Próximos conciertos, ¿tenemos alguna fecha? Tenemos justo el 28 El árbol en llamas Tenemos el 11 de febrero Un evento en Pachuca No sabemos bien dónde Y el 18 de febrero Este es como que el más importante Tenemos un salaforum junto a Bea Cali Pollo Brujo Noa Sainz Y Kiern Bauer Oye, pues te agradezco muchísimo Abrazos a toda la banda En verdad suenan maravilloso Pavel dice ¿Cómo se llama la banda que está sonando en este momento en el programa? Se llama Los Robbie Y los puedes encontrar en Spotify, en YouTube En todas las plataformas También aquí de Terminación 4066 También dice Padrísima Rola Felicidades Muchas gracias chicos, chicas Y bueno, pues Seguiremos al pendiente Ahí de sus próximas presentaciones Cuando venga el EP Por favor nos lo traen Para que hagamos un programa especial Y presentarlo aquí en Radio WAP Muchísimas gracias 9 horas con 18 minutos Recuerden que tenemos libros para toda la audiencia Tenemos Ítem o la canción de la manada nómade Este es un libro de poesía Publicado en nuestra colección Asteriscos También tenemos Puebla y sus demonios Historia de la ciudad de Los Ángeles De Orestes Magaña Que yo sé que cuando Néstor Vázquez encuentre este libro Lo va a querer producir Para hacer algunas cápsulas Se lo vamos a pasar ya de inmediato Y también Labor Omnia Vincin Este es un libro sobre el chipilo Que se vivió de 1907 a 1982 Y como el fascismo transnacional Pues se representa en esta población Y también el estado posrevolucionario Interesante investigación de Octavio Espíndola Sago Y además hay que dejar en claro Que esta es una coedición Que esto es algo muy importante Que hay que decirlo Entre nuestra universidad Y la Secretaría de Relaciones Exteriores Así es que Aplaudimos como siempre Las colaboraciones con otras instituciones Y nuestra universidad Ya está con nosotros Nuestro queridísimo Doctor Miguel Ángel Cuenya Coordinador de la Universidad para Adultos ¿Cómo está doctor? Muy buenos días Muy buenos días Ricardo Como siempre Nosotros acá Estando en Digamos Vistos y preparados Para platicar Algunos temas Relacionados con la historia De nuestra ciudad Sí Y bueno Hablar de la industria textil en Puebla Es hablar de una parte vital Importantísima No podemos dejar La vida industrial textil Por un lado Porque es parte fundamental De nuestra historia doctor Así es Y yo quería tratar este tema Porque la semana pasada Hablamos y nos referimos A la Volkswagen Como digamos El ícono central De la industria moderna En la ciudad Pero hasta el día de hoy La industria textil Tiene y sigue teniendo Una fuerte presencia En la ciudad Y en los alrededores de Puebla Digamos En ese sentido Nosotros no podemos Olvidarnos Y dejar de hacer referencia Como tú muy bien señalabas A la industria textil Desde sus orígenes Digamos Desde el comienzo del siglo XVI Puebla se destacó Como uno de los más Importantes centros económicos Y productivos de Nueva España Es más Digamos Los viajeros Los cronistas Coinciden en esto Es decir Que Puebla Se había convertido Al finalizar el siglo XVI Y comienzo del siglo XVII En el centro productivo Más importante De todo el territorio Nobohispano Digamos Nosotros ya hemos Platicado En otra oportunidad La importancia Que tuvo La industria Harinera La industria Del cerdo Si todos recuerdan Con las tocinerías De la industria De la industria del vidrio La industria metalmecánica Pero quizás De todos los productos Que se elaboraban En Puebla Había dos Que sobresalían Sobre todo En primer lugar La industria textil Y en segundo lugar La producción de jabón Que estaba relacionada Con la industria Del cerdo Hoy yo quería Referirme Concretamente A lo Del Digamos Al papel desempeñado Por la industria textil De manera particular Nosotros en ese sentido Podemos señalar Que desde su fundación Se dieron facilidades Grandes facilidades En Puebla Y no así En el resto Del territorio Para el asentamiento De tejedores Que fueran Provenientes De la ciudad de México De Cuba O sobre todo De España Y no solamente Se van a trabajar La lana Sino que también Pueblo va a ser Un centro Un espacio Donde se le va A permitir El trabajo De la seda Y por lo tanto Se van a Digamos A establecer El cultivo De las moreras Para poder Impulsar La cría Del gusano De seda Y esto Digamos Donde se utilizaba Como materia prima Por ejemplo En 1548 La ciudad Obtuvo La autorización Para poseer Telares de seda Ninguna otra ciudad De Nueva España Tenía esta autorización Así como también El cultivo De la morera Como decía Y la crianza De gusano de seda El establecimiento De los obrajes En la ciudad De Puebla Va a ser Muy muy importante Claro No solamente Hubo obrajes En Puebla También hubo Obrajes En Cholula En Querétaro En la ciudad De México Pero en Puebla Tuvieron Tuvieron Un impulso Y una presencia Y una importancia Que es verdaderamente Trascendental En 1579 Un importante contingente De trabajadores Por ejemplo Digamos Se empleaba En 40 obrajes Que había en la ciudad Obrajes Estoy hablando Como pequeñas fábricas De manufacturas Específicamente De mantas De lana En donde Aparte Se producían Zarapes Mantas Y otros productos Destinados Básicamente Para el sector Popular Muchos sectores De la población En este sentido En la mayoría Que había demanda Se dedicaban Al cargado De la lana Al lavado De la lana Y por ejemplo Para finales Del siglo XVIII Todavía Finales del siglo XVIII El 90% De los cargadores Eran indígenas Y que Era un trabajo Que se realizaba Por grupos familiares Es decir Trasquilaban Lavaban la lana Y posteriormente La cargaban Para poderla Enviar A los hilanderos Y la hilatura Del algodón Y de la lana Adquirió A lo largo Del periodo colonial Digamos Le otorgó Trabajo A un amplio sector De la población Especialmente En el siglo XVIII Para mediados Del siglo XVIII Uno de los cronistas Juan Villa Sánchez Que es muy importante Comentaba Que la hilatura Es la última Cito textual Es la última Apelación De la pobreza Especialmente De pobres Doncellas Y viudas Que no tenían Otra actividad Que realizar Es decir Las pobres mujeres Trabajaban Todo el día Atadas A la rueca Atadas A la rueda De un torno Para finales Del siglo XVIII Todavía El 76% De los hilanderos Eran indígenas Era un trabajo Que se desarrollaba A nivel familiar El 12% Eran mestizos Y otro 12% De otros grupos Etnicos Pero por otro lado A diferencia Del cardado Y de la hilatura No nos olvidemos Que en este área Es donde se desarrolló La gran revolución Industrial británica Especialmente En la hilatura La tejeduría De algodón Igual que en el caso Británico Fue un oficio Que estuvo Agremiado Fue un oficio Que no estuvo Relacionado Con el trabajo Familiar Y acá No van a ser Los indígenas Los que van A tener Primacía Sino especialmente Los españoles Españoles Criollos Españoles Peninsulares En donde El 45% De los tejedores Que quedaron Registrados En el padrón De Rivillajequedo El padrón De 1790-91 Eran españoles 32% mestizos 6% castizos Y apenas Un 7% Eran indígenas Es más Digamos Este padrón Digamos Hace Una Digamos Recoge La información De las actividades Familiares Para Casi Mil Trabajadores De los cuales El 83% Eran Tejedores Y El otro 16% Eran los hijos De los tejedores Por eso Era una actividad Fundamentalmente Gremial Nosotros ya hemos Señalado también Que a lo largo Del siglo XIX La presencia De la industria Textil Siguió teniendo Una fuerte Importancia Tecnológica Y esto Y esto Está relacionado Con la propia Historia De la ciudad Es decir Nosotros no podemos Olvidar Que entre 1830 Y 1846 A pesar de Todos los conflictos Políticos De Los distintos Sitios militares Que sufrió La ciudad De la guerra Contra Estados Unidos En este periodo Entre 1830 Y 1846 Va a desaparecer El hilado De algodón Como una actividad Artesanal Y pasa a convertirse En una actividad Industrial De esta manera Al finalizar El siglo XIX Ya se va a ver Totalmente Automatizada La producción De hilados De algodón Y entonces También hay que señalar Que nosotros Le hemos dedicado Una plática En un juez Digamos En otros periodos Anteriores De que 1835 Don Esteban de Antuñano Va a establecer La fábrica La Constancia Mexicana Y va a importar La primera máquina De vapor Relacionada Con la industria Textil De cualquier manera Podemos decir Ya para terminar Que durante la segunda La mitad del siglo XIX Se instalaron en Puebla Un importante número De empresas textiles Ya totalmente Mecanizadas La guía de forasteros De 1856 Nos dice Que en la ciudad De Puebla Y en los alrededores Hay 16 fábricas De hilados Y tejidos Que eran muy grandes Como el patriotismo La Constancia Este Etcétera Dos fábricas Que producían lana Tejidos de lana Y una Que trabajaba Con tejidos De lana Entre las fábricas Más importantes Estaba La segunda mitad Del siglo XIX La Constancia Mexicana La economía La fábrica El patriotismo Que nosotros Podemos ver Todavía funcionando Santa Cruz Mayorazgo El Molino De La Teja El Molino Del Medio El Molino De Guadalupe El Molino De Carmen Que se habían convertido En fábricas textiles Y que En su conjunto Daban trabajo A más de Cuatro mil Trabajadores Esto es importante Señalarlo ¿Por qué? Bueno ¿Qué nos dice Cuatro mil Trabajadores? Que para 1850 Significaba Casi el Diez por ciento De la población De la ciudad Tremenda Tremenda cifra Claro Tenía Cuarenta mil Habitantes A mediados Del siglo XIX Y La industria Textil Daba trabajo A cuatro mil Es decir El diez por ciento De la población De la ciudad Estaba inserta En este tipo De actividad Eso es De alguna manera Lo que nos presenta La pauta De la importancia De este sector Para comprender Puebla Como una ciudad Industrial Que también Era de servicio En todo caso La semana que viene Hablamos de eso Eso es lo que yo Tenía preparado Para el día de hoy Pues qué interesante Qué interesante Y la verdad Es que sí Hablar de esa cantidad De gente Activamente Trabajando Día con día En torno a la industria Textil Bueno pues sí Es hablar de Un gran porcentaje De nuestra población Y bueno pues Importante tenerlo En la memoria Y bueno pues también Subrayar las consecuencias Que hubo de esa industria Que pues hasta actualmente La seguimos viviendo ¿No? A nivel La seguimos viviendo Y en los sesentas Hubo un cambio Muy importante Cuando digamos Hubo capitales Nueva gente Nuevos empresarios De origen Libanés Que van a sustituir A los antiguos Empresarios españoles Y van a reactivar La industria textil Tal como la conocemos Nosotros el día de hoy Qué maravilla de historia Doctor como siempre Un verdadero placer Le mando un fuerte abrazo Aquí le mandan saludos ¿Eh? Ah sí Muchas gracias Ricardo Nos vemos la semana que viene Gracias Increíble Como siempre Las columnas Del doctor Miguel Ángel Cuenya también Lucía nos escribe Dice felicidades Al doctor Miguel Ángel Sí la verdad es que siempre Se luce contándonos Un poco de la historia De nuestra ciudad Jesús dice Buenos días Ricardo Muy buen programa Me puedes apuntar Para la rifa de los libros Si me lo gano Me gustaría El libro de Puebla Y sus demonios Muchas gracias Saludos al doctor Miguel Es un máster También por aquí Y Marc dice Buenos y soleados días Tengan aunque esté Muy nublado Gracias a todos Recuerden que estamos En el 22 25 54 6163 Vamos a hacer un corte Y regresamos Vamos a estar Con Juan Carlos Canales Que bueno Pues nos tiene una noticia Que a muchos Nos deja muy tristes El territorio del nómada Este programa Que todos los domingos Desde hace 23 años De 10 a 12 Llega a su fin Vamos a platicar Con Juan Carlos Canales De eso se trata De eso se trata Escríbenos al whatsapp 22 25 54 61 63 De eso se trata El territorio del nómada Cultura y política Con Juan Carlos Canales 9 horas con 36 minutos En un día como hoy Revisando las fechas Nace una de las Pues sí Académicas Filósofas más Importantes Ángela Davis Es una filósofa Política Marxista Activista Afrodescendiente Y profesora Del departamento De historia De la Con De la conciencia En la universidad De california En santa cruz De los estados Unidos Fíjense Ya revisando Su Supervisor Doctoral Fue Heber Marquius Ni más ni menos Así es que Hay que leerla Aquí tenemos un libro Electrónico Para todos los que estén Interesados En leer a Ángela Davis Fundamental para entender El mundo Que actualmente Hoy estamos viviendo Mujeres, raza y clase De Ángela Ángela Davis Y también Aquí revisando José Emilio Pacheco También hoy es su aniversario Y tenemos un audiolibro Para toda la audiencia Si nos escribe Al 22 25 54 6163 Le hacemos llegar El libro Y también La El audiolibro De José Emilio Pacheco Juan Carlos Canales ¿Cómo estás? Muy buenos días Buen día ¿Cómo estás Ricardo? Pues más o menos La verdad No te puedo decir Que estoy muy bien Pero Pues Llega Se cierra Un ciclo Importante Para la radio Universitaria Para ti Obviamente Llegamos al final Del territorio Del nómada Juan Carlos Si así es No fue una decisión Fácil Pero Después de 23 años Creo que el programa Cumplió Su objetivo Que Para mí Es cada vez Más difícil Más cansado Hacerlo Pareciera Es una mentira Pero detrás De cada programa Se esconde Un gran esfuerzo Mucho trabajo Y desde luego Quiero Descansar Un poco Sobre todo Descansar Los domingos Y En fin Pues sí Se entiende A la perfección Y además Hay que decirlo Que son 23 años Que han pasado De cada domingo Estar preparando Además Tus temas Académicos Tus temas Como escritor Creo que Creo que es Complicado Pero a ver Hagamos un recuento Juan Carlos ¿Qué es lo que sucede? Vivíamos en otro país Hace 23 años Hay que decirlo ¿No? Estamos hablando De De la primera generación De internet Estamos hablando De De la apertura Democrática De nuestro país Estamos hablando Pues sí De otro mundo Prácticamente De otro mundo Creo que Bueno El programa Empezó en el 2000 Pero desde luego En el mundo Habían ocurrido Muchas cosas Y sobre todo Había ocurrido La crisis Política De finales De los 80 Que Nos puso En otro lugar Frente a la utopía Frente a la discusión Pública La universidad En ese periodo También cambió Notablemente Y entonces Me planté La necesidad De Crear Un espacio De debate De generación De opinión Pública Frente a una especie De retracción Que vivieron Los intelectuales En todo el mundo Precisamente A partir de la caída Del muro de Berlín Creo que el muro De Berlín Cambió No solo La geopolítica Mundial Sino Cambió Sobre todo El lugar De los intelectuales En el mundo Entonces A partir de esto Me pareció Fundamental Recuperar De alguna manera El lugar Para el debate Público De los intelectuales Y concretamente De nuestra universidad Y entonces El programa Tuvo como primer Objetivo Desde luego Generar opinión Pública Desde la universidad Y articular Un conjunto De saberes En torno A determinados Fenómenos Que no solo Fueron Políticos El libro El programa Tuvo Una línea Eminentemente De política En el mejor Sentido de la palabra Política De lo político De lo político Exactamente Pero también Tuvo una fuerte presencia De la vida académica De nuestra institución De la vida académica Del mundo Presentamos libros Hablamos sobre arte Sobre filosofía En fin Fue un programa Muy variado Muy amplio Pero sobre todo A partir De este cambio Que sufrieron Los intelectuales A finales Del siglo XX Pues sí Efectivamente Y creo que fue Uno de los espacios En donde Se traían Las agendas Internacionales Las agendas Nacionales ¿No? Donde se discutían Los grandes temas De las academias Y bueno Pues este La verdad es que Era ya un punto De referencia ¿No? Por ahí te hablaban Inclusive ya Algunos radioescuchas Para pedirte Que no dejaras El programa Porque sabemos El vacío Que dejas ahí Juan Carlos Sí Yo creo que Bueno Fue un programa Único En la radio En la radio En Puebla Independientemente De que haya tenido Altas y bajas No es fácil En mantener Permanentemente La calidad De un programa Durante 23 años Pero sí Pero sí Creo que fue un punto De referencia En efecto Abordamos Temas De la agenda Mundial Estoy recordando Uno de los programas Más entrañables Cuando por ejemplo Sarkozy Intentó Expulsar A los gitanos De Francia Hicimos un programa Impresionante Sobre los gitanos En el mundo Y entrevistamos A gitanos De México Colombia España No sólo Frente al problema De Sarkozy Sino A la significación De los gitanos En el mundo Su historia Y por ejemplo A ese nivel De la agenda Política mundial Nos situábamos Desde luego En cuanto a la agenda Política Nacional Tampoco cabe duda Claro Que estuvimos siempre Muy alertas Pero también Por ejemplo Dos programas Que yo recuerdo Muy especialmente Por el impacto Emocional Que tuvieron Ambos dos En mi vida Fue Haber entrevistado A Manuel Fernández Montesinos García Lorca Sobrino Sobrino De Federico García Lorca ¿Sí? Y en ese momento Presidente De la fundación García Lorca De España Donde hicimos Un amplísimo Recorrido Sobre la obra De García Lorca Desde luego Sobre el asesinato Y bueno Narrada Por un testigo De García Lorca Lo matan En agosto Entonces tú imagínate Lo que fue tener Un testimonio Directo De la vida Y de la muerte De García Lorca Eso Creo que nunca Se había hecho Un programa Así en Puebla Sobre una figura Como El sobrino De García Lorca Otra entrevista Entrañable Para mí Fue haber Entrevistado A Laura Bonaparte Que fue De las primeras Mujeres De la línea Fundadora De las madres De la Plaza De Mayo En Argentina Y una figura Mundial En la lucha De derechos Humanos De el reclamo Por dar información Sobre las desapariciones Forzadas En Argentina Pero te digo No solo en Argentina A nivel mundial Tuvimos otro programa Fascinante En otra dimensión Sobre el circo Que es el fenómeno Circense Y bueno Y de ahí A temas académicos Entonces mira Pasó Muchísima Agente Por el programa Hace Ocho días Proceso Entrevistó A Jaime Cárdenas Una de las figuras Más emblemáticas De Morena Y en varias ocasiones Estuvo Jaime Cárdenas En el programa No se diga Otro acierto Que tuvo el programa Fue haber podido Reunir A distintas Universidades En un mismo Foro En el programa Estuvo presente Desde luego La UAP Pero también Universidades Como la UPAEP La Ibero La Universidad De las Américas El Tecnológico De Monterrey Y de ahí Un sinfín De entrevistas A grandes académicos A grandes académicos Mexicanos Como Raimundo Mier Que precisamente Hace un año Entrevisté Exactamente El 30 de enero Como Francisco Gil Villegas Que es una figura Mundial Como especialista De Max Weber Alberto Alberto Constante Creo que fue un programa Muy rico Sí 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 La verdad es que Todo lo que estás Comentando Y viendo las fotografías Pues nos llena de nostalgia Pero también Te lo decía ayer Por teléfono Es Muy importante Subrayar Y poder Cerrar Ciclos Creo que eso Es muy sano Es muy inteligente Entender que Bueno pues que todo Tiene Ciclos Tiene inicios Tiene finales Y bueno que finalmente Pues otros proyectos Vendrán Juan Carlos Ahora te podrás levantar Un poco más tarde ¿No? Podrás ir a desayunar Con amigos Con tu hijo Sin ninguna prisa Que bueno Durante estos Veintitantos años Tu hijo ahí estuvo presente También algo Muy importante Sí Desde luego Fue Mira ayer Le decía de broma Oye hijo Te debo una disculpa Por haberte quitado Horas de sueño ¿No? Tú imagínate Un adolescente Que Todos los domingos Bueno Acompaña al padre ¿Sí? Y Pero eso significaba Quitarle horas de sueño A él ¿No? Entonces Desde luego Con él también Estoy muy agradecido ¿No? Pues sí Pues este domingo Nos despedimos entonces En punto de las diez De la mañana Juan Carlos Así es Sí Va a ser ya un programa De despedida Desde luego Va a estar tú Va a estar José Carlos Bernal Algunos de los colaboradores Desgraciadamente Pues no puedo invitar A todos Pero van a estar De los colaboradores De amigos míos Que fueron los más Entusiastas Para que el programa Se mantuviera ¿No? Entonces los invité Pero desde luego Haría falta Invitar a muchísima gente A despedir el programa Porque Ellos fueron Digamos Los que hicieron el programa Realmente Fueron los invitados Y sobre todo Los radioescuchas Claro Efectivamente Los radioescuchas La audiencia Pues Juan Carlos Muchísimas gracias Nos vemos este domingo En punto de las 10 de la mañana Para pues despedir El territorio del nómada Pero bueno Continúas aquí En tus colaboraciones Los jueves En el de eso se trata Por supuesto Y voy a seguir Te decía ayer Finalmente Uno ha dedicado La vida a la universidad Siguen mis mismas Preocupaciones Respecto a la situación Del país Respecto a la situación De la universidad Y en ese sentido Voy a seguir activo No me retiro Del espacio público Simplemente Cambio de lugar Desde el cual Voy a hablar De otro modo Así es Acá el maestro Lucio Nos escribe Dice Hace 23 años Aún ibas A la escuela A la facultad De filosofía y letras Pues sí Efectivamente Hace 23 años Yo era Pues un estudiante De primero Segundo No De tercero O cuarto Semestre De la facultad De filosofía y letras Dice Un abrazo para ti Y al maestro Juan Carlos Programazo Que deja muy alta La vara Para lo que sigue Abrazo Sí Efectivamente También Gracias a todos Los que están Escribiendo En este momento Dice acá Mario Dice un gran abrazo Al profesor Juan Carlos Se le va a extrañar Los domingos Pues sí Ustedes Hay que pensar Que la universidad Que la universidad Es la institución Más noble Que tiene una sociedad Hoy sacudida La UNAM Por todo el debate De la ministra Pero eso No puede quitar La importancia La grandeza Que tiene la universidad Pública Y eso Querido Frank Este Desde el año pasado Quería yo hablar Empezar a hacer Platicar Bueno Estos Estos numeritos De 10 minutos Hablar de obras Específicas Este Yo quiero hablar De un tema Que podría ser Considerado Minúsculo Después de lo Anterior Este La obra De teatro Largo viaje Del día hacia la noche De Eugene O'Neill Hablar un poquito De O'Neill Y de esta obra Muy peculiar Es un melodrama Y los melodramas No tienen Son los menos Prestigiosos De todos los géneros Pero Eugene O'Neill Que es considerado El padre Del teatro gringo El padre Porque en el siglo XIX Tuvimos a Melville A Edgar Allan Poe A bueno En fin De muy buenos Escritores Pero de teatro No hubo nada En En Norteamérica ¿Verdad? Este Y Eugene O'Neill Es el primer autor Que Adquiere De cierta forma Mundial Yo diría Y Que fue la manera De empezar Pero no es un Gran Gran autor Es un buen autor Pero al final De su vida Escribe tres obras Que son extraordinarias Y quizás La más extraordinaria De ellas Una es Viene el Llerero La otra es Luna para el Bastardo Y esta obra Que comete el error Bueno Yo no sé si es un error Pero No es Habla de su familia De su propia familia Un hombre más intimido Muy sensible Pero que se entregó A la vida bohemia A la vida bohemia En Estados Unidos En Nueva York Y si tuvo varios episodios De clínicas mentales Es algo Algo de dipsomanía ¿Verdad? Este Muy borracho Y que al final De su vida Escribe Una historia De su familia Con Este De un periodo De su familia Que Él mismo pidió Que por favor No se publicaran Y se pusieran En escena Hasta 20 años Después de su muerte Lo cual desde luego No sucedió Se murió Y a los dos años Ya estaba la obra En ese año Él quería Que murieran Los personajes Ahí descritos Porque finalmente Su padre Su madre Y su hermano La obra Es un drama Peculiar Porque no es ejemplar Es un drama De mi familia Muy peculiar Muy Este Etcétera Y Donde la mamá Es morfinómana Pero no porque Se habla No, no, no Morfinómana Porque Por una mala atención Del médico Durante un parto Pues le inyectaron Morfina A morir Y quedó Adicta El resto De su vida Una señora Muy dulce Muy inocente Que quería ser monja Pero se casó Con un actor Este Y en fin Un Una mujer De la cual Podemos sentir Mucha La compasión Pero también La dificultad De una familia Que ya la ha rehabilitado Varias veces Pero sabe Que va a volver A caer Y toda la obra Precisamente Es ese largo viaje Hacia la noche Del día En que ellos Regresan Con ella Ya rehabilitada ¿No? Pero que todo el mundo Pues si sospecha ¿No? Si Dicen Bueno Vemos una familia Vemos una familia En la que todos Pues si Se tienen Cierto amor Cierto cariño Tracan de solucionar Los problemas Y entre más se quieren Más se joden Eso es muy significativo Lo ha notado Este Harold Bloom Lo notó Ya Ya murió Harold Bloom Pero decía Que esta obra Es sensacional Muy buena Por sus acotaciones No por sus textos Pero si Vemos una familia Que entre más esfuerzos Hacen Por solucionar Sus problemas Más A lo largo del día Se van emborrachando Lentamente Y en el último acto Tenemos a los tres Personajes hombres Los dos hermanos Y el papá Muertos de borrachos Ya cayéndose Y aparece la mamá En una escena Extraordinaria Con su traje De novia Este Ya Ya totalmente En el mundo De la morfina Yo desconozco Los efectos de la morfina Pero Si se ve que está Se ve que se puso Intenso Se puso intenso Es decir Al final de la obra Vemos No se solucionó Nada Todo empeoró Que este Son dos hermanos Hay una escena Que es extraordinaria A mi me encanta Los dos hermanos Uno de ellos El mayor Es un Lo que llaman Ya en Estados Unidos Un fracasado Alguien que ya Le vale gorro La vida Se la pasa chupando Yendo a burdeles Medio Trabajando Ahí Odia a su padre Pero a la vez Trae broncas Con él Muy Muy ambigüas Pues Y Y tiene a su hermanito El hermanito Es Euginoneo Claro Con otro nombre Pero es Eugin Este Le cambio el nombre Por el nombre De su hermano muerto De su hermanito Que murió Muy pequeño Bueno El hermano El hermano pequeño Se ha ido de mochilero Estamos hablando De ese 100 años ¿Verdad? Pero se fue Anduvo por el mundo De repente Se encontró en Argentina Sin dinero Para regresar A Estados Unidos Todo Pero bueno Ha vuelto Ha publicado Uno que otro Poema Por ahí Y todo esto Y esa noche Esa noche Llega el hermano Cayéndose de borracho Y tiene una conversación Con su hermano Que de veras Es tema Para una buena improvisación El hermano Llega Y le dice ¿Sabes qué? Son uña y carne Se cala El hermano joven A los burdeles A chupar A A vivir la vida Bohemia sin sentido Y esa noche Le dice Hermanito ¿Qué pasó? Mira Te quiero mucho Y todo Pero cuídate de mí Cuídate de mí Porque yo Yo ya 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 fracasé en la vida Ya me vale gorro La vida Y quiero tener un compañero Y ese compañero Es tú No dejes que te arrastre No dejes que Tú tienes talento Hermano Tú puedes hacer algo En la vida No me hagas caso Ahorita Estoy bien pedo Lo mismo Me atrevo a decirte Lo tengo Cuidado de mí De mí No Este El hermano Que dice Yo quiero que alguien Me acompañe En mi fracaso Y ese eres tú Y te voy a calar Y te voy a dar En la madre Por favor Y el hermano No Pero si hombre Si somos un Alcández Y yo te quiero Te lo estoy diciendo En serio Cuídate De mí Un hermano Que Pues sí Le dices Hermano Este Ese gusto Yo quisiera Que tú fueras Un fracasado Para tener compañía Y mientras Pues la mamá Se está drogando Arriba Se está poniendo Hasta atrás Y hay otro conflicto Que es bien interesante Un conflicto cultural El papá Es actor El papá Desmond O'Neal Fue un actor Muy Bastante famosón En su época Que Pues era un actor serio Quería hacer Shakespeare Y obras serias Y Yves Y todo eso Pero un día Pues se encuentra Como que puede obtener Los derechos Del conde de Montecristo En Broadway Pues lo compra Los derechos Monta la obra Él es el conde de Montecristo Y la obra dura En escena Veinte años Veinte años Es un actor frustrado Un actor que Obtuvo éxito En el teatro Pero que cuando Quiso volver A hacer teatro serio Pues los directores Le decían No Pues es que Tú sales de escena Y eres El conde de Montecristo Todo el público Te identifica Como tal Y Se lo comió El personaje Se lo comió El personaje Se lo comió El personaje Algo que sucede Mucho En el muy comercializado Arte gringo En el cine En el teatro Que alguien Hace una tontería De esas Que se hacen En tele Se vuelve famoso Pero si es un buen actor Y luego Pues no Bueno Esa es la frustración Del padre Los dos hermanos Que son bastante cultos Pero son cultos Nietzscheanos De la decalencia De finales Del siglo XIX De ese nuevo arte Que empieza a surgir El simbolismo El surrealismo No se diga El dadaísmo Esa cultura Ese nuevo arte Que a veces Pues le mienta La madre a la cultura ¿No? A Jarry Por ejemplo El autor francés Iniciador De las vanguardias En todas las artes Hay un Matura Y eso Se vuelve Un tema familiar En la obra Porque el papá Odia a esos autores El Schopenhauer El Rambó Este En fin Toda la bola De poetas malditos ¿No? Y continuamente Tienen broncas Por ello ¿No? Continuamente Ah El papá Es potrica Contra La Si le dice A su hijo Que le lee un poema Por ahí Le dice Bueno No está mal Pero es decadente Es Antivida Es Etc Un drama familiar Que vemos Como a lo largo Del día Se va Descomponiendo Cada vez más Cada vez más Hasta que al final Vemos Una familia Destruida O Algo que Bueno La familia Ha sido el tema Central del melodrama Y Muy cuestionada Se la cuestiona Generalmente De manera Ejemplar De manera Más o menos Los errores Que cometen Las familias Pero esta Esta es una obra Muy particular No es la familia Es mi familia ¿No? Y un comentario Sobre su propia familia Que se podría Pues sí Si yo fuera el hermano Pues igual O el papá No se diga Pues sí Me enojo Digo ¿Qué estás haciendo? Ahora sí Que poniendo Todos nuestros trapitos Al sol Etc Pero de un hombre Que deseaba Que finalmente Eugene O'Neill Encuentra la manera De hacer Gran Gran teatro Hablando De lo más íntimo De lo más íntimo De su cultura Irlandesa De una para el bastardo De los problemas Que hay con la migración Que siempre ha habido En los Estados Unidos Es una obra Que por cierto La que estoy diciendo eso Podría me hacer una parada Precisada mexicana Porque son problemas Que pueden existir En muchas familias La obra Pues bueno Hoy sigue Sigue poniéndose En escena Ya O'Neill Y ya todos los personajes Murieron Pero luego se entera Uno de las biografías De los personajes Ahí dibujados Y pues sí Dice uno Bueno Este Jamie Que es el hermano mayor Que valió Por lo que En la obra No tiene ningún futuro posible Pues nos enteramos Que después Cuidó a su madre Y la sacó De la drogadicción Y dejó de tomar Y fue un hombre ejemplar Ya en su madurez ¿No? Este ¿No? Y bueno El mundo Eugenio Perdón Eugenio Neo Pues fue él Y se convirtió En el gran autor De teatro De los Estados Unidos Premios Pulitzer Y para acá Y para allá Pero queda Ese melodrama Ahí Que para mí Es muy significativo Cuando yo era actor Hace muchos años Era una obra Que queríamos montar No la llegamos No la llegamos a montar Pero bueno Me hubiera encantado Verte en escena Querido Frank Por ahí Por ahí dicen Las buenas lenguas Que Que si se le daba La actuación Muy bien Pues hay más o menos Es el gran pecado De mi vida Yo abandoné El teatro Porque dije Va a estar difícil Vivir del teatro Ya tengo Dos hijas Pues mejor Me porto bien Estudio literatura Y me convertí En profesor de literatura Bueno No No me interesa mucho El gran mundo ¿Verdad? Siempre me obsesiono La literatura Así es Pues sí Suele pasar Oye por aquí Nos escribe El buen Tom Dice Dice Saludos para el doctor Frank Gracias a sus reseñas Ya está lleno Mi librero Memorias póstumas De las cubas Y que cuando Se habla De Salvador Elizondo Bueno pues Lo dejamos de tarea ¿No? Lo que pasa es que Lo tengo que releer ¿No? No es fácil Salvador Elizondo No es así que Ah sí Farabelf ¿Cómo no? De Soy Enon Way Ahí No sé Este Hay que leerlo Elizondo Sí Sí Prometo Hablar de él Antes de Pero sí Lo tengo que releer Bueno Frank Muchas gracias Te mando un fuerte abrazo Y nos saludamos por aquí El siguiente jueves Igualmente Nos vemos Abrazos Abrazos A Frank Loveland Smith Académico De la Escuela De Artes Plásticas Y Audiovisuales De nuestra universidad Los ganadores De los libros Manuel Palacios Se lleva el libro Labor Omnia Vincent Y Jesús Ulloa Se lleva Puebla Y sus demonios Manuel Palacios Ítem O la canción De la manada Nómade Así es que Pueden pasar aquí En las instalaciones De Radio Y TV Por sus ejemplares Por sus ejemplares Y ahorita reparto A toda la audiencia Tanto el audiolibro De José Emilio Pacheco Como el libro Electrónico De Angela Davis Nos vemos mañana En punto de las 8.30 Gracias a todo el gran equipo De Radio y TV Hasta aquí Colón Hasta aquí sus carabelas Y que viva el mole de Guajolote De eso se trata Con Ricardo Cartas